HMF Me siento bendito pa' ganar Tengo la maleta llena pa' volar Mañana para Bolivia y los grúas Y mi mente activa pa' lo que vendrá Pa' lo que vendrá Ropa pa' brillar La bendición de mi abuela Pa' que el oro no falte Ya más Vi que ten mi trap Lleno de chains Saco un tema nuevo Compro carros pa' mi mujer Soldado de Me siento en mi game Ya sé que estoy ready pa' romper Hablan de más y yo no sé por qué Tengo la maqueta cocinada Como un chef Haciendo music fina pa' la gente Sé que Mi momento está viniendo Yo lo puedo ver Los que hablaron shit Me siento bendito pa' ganar Tengo la maleta llena pa' volar Mañana para Bolivia y los grúas Y mi mente activa pa' lo que vendrá H-M-F-A H-M-F-A Vuelvo a la ciudad Mi música pega más pura H-M-F-A 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 Yo quiero el dinero No importa la fe Hago lo que quiero Sin decir amen Tengo las mujeres Mami soy dueño del game Todos los que me critican Mi estilo quieren tener Quieren tener mucho lava Ardente en la cama Después tú y yo Mami chingando en el impala Si me pasas tu cuenta Te llega una lana No más aves prestas Te regreso en la mañana And all you want my G Estás con el famous G No te vas a dormir Sueño vas a cumplir Le he echado Boromir Because they fuck like a motherfucker Fuck your dream Yo soy maldito bendito No puedo parar Amante del money Del booty del cash Todas esas perras me voy a llevar Con todos mis gangsters Vamos a viajar Por eso le pido al Padre Celestial Que tumban los perros Me quieran tumbar Que nada le falta Mamá y papá Peñales carnales Desagregar El destino es el cielo Bendecido en el infierno Tenemos lo que queremos Como COVID Me siento bendito Pa' ganar Tengo la maleta llena Pa' volar Mañana para Bolivia Y lo Uruguay Mi mente activa Pa' lo que vendrá H-M-F-A H-M-F-A Vuelvo a la ciudad Mi música pega más pura H-M-F-A 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 In tonight Midnight for life Yeah Con el J-M-I Con el J-J-X H-M-F-A 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 Haciendo la música fina Yeah Gracias por ver el video